Y que mas quieres si todo te lo he dado Y de todo lo que es mas mi corazón Y que mas quieres si todo te lo he dado Y de todo lo que es mas mi corazón Nunca reconociste el amor y el valor que yo te di Nunca reconociste el valor y el amor que yo te di Cuando tu has querido yo te dando Y que mas quieres que haga yo por ti Cuando me has pedido yo te dando Y que mas quieres que haga yo por ti No, no, no quiero saber nada de ti Bien sabes por ti cuanto sufrí Ya basta de engaños a mi amor No, no, no quiero saber nada de ti Bien sabes por ti cuanto sufrí Ya basta de engaños a mi amor Cuando tu has pedido yo te dando Y que mas quieres que haga yo por ti Cuando me has pedido yo te dando No, 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 no quiero saber nada de ti Ya basta de engaños a mi amor No, 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 no quiero saber nada de ti Ya basta de engaños a mi amor Cuando tu has pedido yo te dando Cuando tu has querido yo te dando Y que mas quieres que haga yo por ti Cuando me has pedido yo te dando Y que mas quieres que haga yo por ti No, 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 no quiero saber nada de ti No, no, no quiero saber nada de ti